cómo subir cortos a youtube hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial para subir cortos podrás hacerlo de la forma tradicional como subirías un vídeo irás a la parte superior derecha donde dice crear y aquí irás a subir vídeo es subir un vídeo más corto de un minuto y que sea vertical ya que si no lo pones vertical no lo tomará como un corto así que si quieres convertir uno de tus vídeos en un vídeo vertical podrás ir a canva y aquí donde dice crea un diseño escribirás cortos youtube irás a esta opción y aquí podrás subir tu vídeo para que lo conviertas en un vídeo vertical podrás ir a subidos en la parte izquierda irás a subir archivos y buscarás el vídeo esperarás a que se suba cuando se haya subido solo lo tomarás y arrastrarás hasta esta parte aquí lo acomodarás al formato después podrás descargarlo en tu pc y cuando lo tengas solo lo arrastrarás hasta esta sección subir vídeos debes esperar a que cargue y como ves automáticamente en el vínculo del vídeo dirá shorts después solo pondrás el nombre una descripción si quieres aquí podrás agregar hashtags comúnmente se usa el hashtag shorts irás a siguiente configurar es lo que tengas que configurar podrás ponerlo público irás a guardar y cuando se haya subido el vídeo podrás verlo de esta forma y eso es todo chicos espero que haya sido útil para ustedes si les gustó no olviden dejar un like y suscribirse nos vemos en un próximo vídeo